Camine, ven para Loma, camine y ven Cuando el sol da de la Loma, al mundo sus rayos lanza Cuando el sol da de la Loma, al mundo sus rayos lanza Le manda luz y esperanza, al nuevo viaje asoma Camine, ven para Loma, camine y ven para Loma Camine, ven para Loma, camine y ven No te embriagan los olores, que el verde campo despide No te embriagan los olores, que el verde campo despide Y siente que te revive el aroma de las flores Camine, ven para Loma, camine y ven Camine, ven para Loma, camine y ven Camine, ven para Loma, camine y ven ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!